... Estamos en la calle 12 de Octubre aquí en Zaragoza para cruzar de oriente a poniente unimos de la calle principal y pues tarde tarde de lluvia también aquí en Zaragoza Puebla saludos para toda la gente de Zaragoza Puebla vamos a llegar aquí a la otra calle para tomar rumbo a la colonia San Martín aquí está la iglesia de la virgen del Pilar ya por acá nos vamos de regreso para Zaragoza Puebla un saludo excelente tarde a todos ustedes perdón por favor me no me me